Bueno, muchas páginas están diciendo que yo soy hombre Para su chico, Manuel Naupay Para Elizabeth, para Mariel, para Onke Johan, para Gabriel Rosas Para mi Chrisley, con mucho cariño Oye, vente pues, Xiomara y Anaís, acá está mi hermano Xiomara y Anaís están preguntando por ti, Chrisley Vente al departamento Para Tiffany, para Daisy Para Michael, para Jordi Para Marvin, la gente de Madrid España Hombre Hombre ¿De Madrid te manda? Sí ¿Sabes qué te presentó? Para Gerson, Chero, Jun Para Stephanie Para Lizeth Para Angelina Para Lucecita Canta Cantinero En 300 metros Gira a la izquierda Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonta he sido yo por creer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor Ay amor Ay amor Estoy tomando Estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor Dame otra cerveza Quiero tomar Y tomar para olvidar Hay un pedacito Aunque estoy un poco mal Igual Estoy intentando cantarlos un poquito Gira a la izquierda En prolongación Huamanga Para Marco Antonio Quispe Domínguez En 400 metros Gira a la izquierda En avenida 28 de Julio Mándame saludos Para mi papita Checha Para Luis En 300 metros Gira a la izquierda Luego gira a la derecha Tío ya llegaste ¿Ya puedo apagar el waist? No te olvides Para Edwin Barbosa Para Dayana Para Marco Antonio Quispe Domínguez Con mucho cariño Si te mando imagina No Yo no soy la que manejo Este Marco Antonio Es el que maneja Mi tío Bueno Estoy aprendiendo a manejar Pero cuando maneje No voy a utilizar El teléfono Pues Para Estefany Si El 28 Es mi cumpleaños Chicos Así que no se vayan a olvidar Preparan sus regalos No mentira Cumplo 18 años Estoy bebita Todavía Estoy bebita Todavía Para Betty Huamán La gente Huancabelica Hace tiempo No estoy por Huancabelica Por Huancabelica Y espero Estar Muy pronto Por allá Para Angelo Gira a la derecha En Prolongación Huancabelica Este Ángelo Mozo Payanco Hace un saludo Para Tío En 400 metros Gira a la derecha En Avenida Miguel Grau A un chico Ángelo Mozo Para Antonio Para Marco Antonio Y Baldeón Eres hombre Bueno Muchas páginas Están diciendo De que yo soy hombre Bueno Muchas páginas Están diciendo De que yo soy hombre No soy hombre Dios A ver ¿Cómo les puedo decir? Están Diciendo cosas Que no son ciertas Y realmente Yo soy 100% mujer Yo soy 100% mujer Y nada Estoy feliz ¿No? Porque ¿Es el carácter? Sí Una página Creo que Editó Y que yo tenía La cosa que tiene el hombre Y ya Para Luis Taboada Para Carlos Corzo La gente de Argentina Para 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 Yos 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 Para Mayen Para Nixa Para Mi amigo Brian Lumba El popular Perrito Para Luis Luis Lucho Lo siento Luis Lucho Lo siento Qué malcriado Qué malcriado Para Daisy Para Luis Para Gato Viajero en Arequipa Dicen Para Michael Gracias Michael Te mando un beso enorme Muchas gracias por seguir Mi humilde carrera Seymar ven Para Katy Cruz Alvarado con mucho cariño Para Escalante Ay, amada, díme Ay, díme que quiero ¿Cómo dices? Ay, que quieres, dice Ay, amada, díme Saluda Hola 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 Hola, chico Mara Mara Gómez Para Nati Briseño Y su sobrinita Anaí desde Argentina Hombre 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 ¿Lo has visto la foto Atrás de en el celular De la cámara? Ah, las fotos Para Angela Mireya con mucho cariño Salúdame a mi, este, Angela Por ahí Para Pablo Abanto Ay, que calor Para Luis Manuel Con mucho cariño Para Yamir Yamir o Yamir Para Luis Jerónimo Para Jaime Para Diego Para Diego Salazar Para Miguel Delgado Guamán Para María Peña Con mucho cariño Para Maite Gallegos Gracias Maite Un beso Para ti Para Alejandra Silva La gente Para Mayra De Attico Para Nilber Para Severino Para Michael Para mi amiga Stephanie No, cambié de número Amiga Te lo paso por inbox Para Kenan Para Edwin Dennis Desde Júpiter Júpiter Para Luis No sé Hasta que me vacila Hasta que me vacila Para Zayda Aquí nos dice Fue el concierto De Puro Sentimiento Bueno Nosotros tocamos Todo lo que nos pide la gente Si la gente nos pide Esta canción Nosotros la tocamos De verdad Yo soy una trabajadora Más del grupo Y de verdad Yo cumplo Con las órdenes Que dice el público Porque el público Es el que manda Así que Yo no tengo nada Que ver con las canciones Nosotros respetamos Mucho al público Y hacemos Todo lo que Nos dice el público Amiga Chicos Una cancióncita Que quieren que les cante Normal Estoy dispuesta Hoy ya llegamos Ya llegamos Al toque Para despedirme Para Daisy Con mucho cariño Y para su sobrinito Para Cristel Gracias Cristel Quispe Te mando un beso Para Andrea Orrego La gente hermosa De Chiclayo Una parte de días felices De pronto nuestro amor Se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Para Daisy Para María Para Winston Irving Díaz Un beso enorme Para Cristian Y su primita Rosa No No, ya me lo hicieron Ya me lo hicieron Ya Esa no No, ya me lo hicieron Yo Ya me lo hicieron Ya Esa no Oye 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 Que malo Cómo se pueden jugar así Oye No, no Rosa 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 Oye Ya Un día si caí Tío Si he caído Rosa Y dice Rosa O sea Rosa Rosa Que malos Oye Si pues Pobrecitos Les mando un beso enorme Para todos ustedes Gracias Por conectarse Chao Oye 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 Oye